Buenas tardes y gracias a todos y a todas por venir. A Racha León y a Mila Esquerra de Noic y a Torche Agatí. Lo primero, pues dar las gracias a nuestra secretaria general y futura dibutada Cristina González por acompañarnos, gracias al secretario Eneco y bueno, gracias a Idoia, gracias a Ana. Un importante hombre de negocios americano, Max de Prín, dijo La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Lo primero es decir gracias. En medio, el líder es un servidor. Como candidata a la alcaldía del PSD El Odio, quiero ser una líder para todos y todas las vecinas. Así que lo primero, vamos a definir la realidad. Yodio, nuestro pueblo, necesita progresar para volver a ser el motor económico y referente de nuestra comarca. Vamos por buen camino, pues tras estos cuatro años en los que hemos estado en equipo de gobierno, hemos conseguido muchos logros. Hemos puesto las ordenanzas fiscales al día y las cuentas del ayuntamiento están en positivo. Hemos conseguido grandes inversiones para nuestro municipio. La reforma integral del Parque de la Muza y de la Plaza de Abastos. La adaptación de los accesos a la estación de Renfe. Fondos para la construcción de lanchoqui, las depuradoras y el nuevo ambulatorio. Y más recientemente, la rehabilitación de la antigua residencia de ancianos. Esto es fruto de la cooperación entre instituciones. Y tener presencia en la Diputación, en el Gobierno vasco y en el Gobierno central, ayuda mucho. Además, como concejal de Desarrollo Social, área en el que he tenido el apoyo de Julián Larizgoitia, los logros han sido muchos y más variados. En el área de mayores, hemos ampliado el Club San Roquesal de Jubilados y hemos dotado ya de presupuesto la puesta en marcha del comedor para nuestros mayores. Que por mucho que otros digan y se quieran apuntar el tanto, lo hemos hecho los socialistas. Y lo digo bien alto porque es la verdad. Hemos creado la Escuela de la Soledad no Deseada y el Servicio de Orientación de Actividades Vitales. Porque nuestros mayores son una parte realmente importante de nuestra sociedad. Y os merecéis lo mejor como recompensa a todo el esfuerzo y sacrificio que habéis hecho para lograr que las siguientes generaciones vivamos mejor. Los socialistas somos feministas también. Y por todo ello, cuidamos que las mujeres no se sientan discriminadas y tengan igualdad de oportunidades. Y además, las acompañamos si necesitan sentirse escuchadas, ayuda o compañía. Por ese motivo, hemos abierto el ESEA Garetoá, un lugar de encuentro y reflexión para las mujeres del audio. Y hemos iniciado la Escuela de Empoderamiento Laia al Audio, para que nunca dejen de sentirse fuertes y valoradas. Para nuestra juventud, hemos preparado un nuevo Gastelecu, donde puedan reunirse y tener alternativas de ocio. Hemos iniciado programas de asesoramiento sexual y de orientación para familias con hijos de adolescentes, etc. Esta legislatura, como todos sabéis, no ha sido nada fácil. Pero ahí hemos estado los socialistas para superar retos. Durante la pandemia, hemos dado respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de forma rápida y eficaz. Y hemos resuelto la crisis humanitaria derivada de la guerra de Ucrania, buscando vivienda a las refugiadas que llegaban a nuestro pueblo y cooperando con la ayuda humanitaria. Pero todo esto no queda aquí, porque además de lo hecho, tenemos un programa con más de 100 puntos que queremos tener la oportunidad de implementar. Porque está repleto de propuestas frescas y realizables, propuestas que buscan cubrir deficiencias y propuestas que buscan dar respuesta nuevas a los retos que nos tenemos que enfrentar. Un líder es un servidor, decía PRI, y los socialistas tenemos vocación de servicio. Y desde esta entrega al trabajo para nuestro pueblo, planteamos proyectos como la creación de un espacio de ocio para los jóvenes en el antiguo matadero, establecer un punto de encuentro familiar para facilitar la mediación en situaciones de conflicto familiar, regenerar el antiguo ayuntamiento y crear un espacio de referencia para la ciudadanía, puesta en marcha de un sistema de bicicletas eléctricas de alquiler como solución a la movilidad sostenible y como alternativa para cohesionar los barrios con el centro, crear un choco municipal a disposición de todos los vecinos y vecinas, crear un censo de mascotas y un programa de asesoramiento para el comportamiento de perros, actuaciones urbanísticas en todos los barrios y en la zona de Arraño, crear también una oficina del inmigrante como punto de acogida en nuestro municipio y muchas más que abarcan áreas como la economía, el comercio, los servicios sociales, cultura, deporte, educación, etc. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, dijo que se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo. Y por eso os digo, no os dejéis engañar por la derecha vasca que va de lograr todo y no hace nada. Los socialistas somos los que decimos y los que hacemos. Ellos solo se preocupan de los suyos y de ponerse las medallas. Nosotros trabajamos para todos y todos con la justicia social como objetivo. No os dejéis engañar por la izquierda versale, perdida en su particular lucha por la identidad vasca, dejando lo importante sin hacer. Todas y todos sabemos cómo dejaron nuestro pueblo y las arcas del ayuntamiento cuando estuvieron gobernando y fuimos nosotros los que tuvimos que llegar y facilitar el cambio. No os dejéis engañar por esos que nunca han gobernado. Son los negacionistas, los del no por el no, los que se dedican a bailar y a dar palmas para arreglar los problemas. Y los problemas se solucionan como lo hemos hecho los socialistas, escuchando y ayudando con subvenciones, con líneas de crédito, con formación. Los problemas se solucionan haciendo política y no vídeos. Por eso, os pido a todos que os pongáis en marcha y movilicéis vuestro entorno. Las elecciones del próximo 28 de mayo son decisivas. Los laudiarras debemos elegir entre el progreso y la continuidad o el fiasco. Y nos merecemos avanzar. Nos merecemos mirar al frente, al futuro y a los retos que se nos plantean. El Partido Socialista es un partido con proyecto de futuro para Yodio, para Ayala, para Álava. El Partido Socialista somos la mejor opción. Somos lo que hacemos. Somos los que nos preocupamos por la gente. Así que el próximo día 28 tenemos que ir a votar. Tenemos el poder de marcar la diferencia. Hay que luchar por el cambio. Queremos una alcaldesa socialista en Yodio. Tenemos que teñir Yodio de rojo. Vota Peset. Contamos contigo. Es que ricasco. Gracias por tus palabras, Loli. Y gracias, sobre todo, por el trabajo que ha realizado durante toda esta legislatura al frente de la responsabilidad de bienestar social. Y ahora por liderar esta candidatura con un equipo de personas motivado, con muchas ganas y con mucha ilusión. Y te presentas a estas elecciones con un gran trabajo hecho durante estos últimos cuatro años. Nosotros estamos al cuidado de nuestros mayores y recibiendo atención en una situación muy complicada como fue el COVID y también protegiendo a las mujeres, como muy bien nos has contado. Pero también te presentas con el aval del trabajo realizado por el Partido Socialista de Álava, que ha tenido muy presente a este valle, a esta comarca, a la comarca de Ayala. Así que, bueno, tenemos muchas posibilidades de convencer a los ciudadanos porque tenemos una buena gestión. Y frente al ruido y los insultos del Partido Popular y también al intento de dibujar una sociedad solo de nacionalistas, los socialistas siempre estamos a lo nuestro a trabajar por y para las personas en Yodio, en Ayala y también en todo Álava. Y ahí están los resultados y os voy a decir algunas de las cosas que hemos hecho en esta legislatura en Ayala, porque yo creo que es nuestra mejor tarjeta de presentación y como podemos dar confianza a la ciudadanía. La ampliación de los programas de bonificaciones a los usuarios frecuentes de la AP68 en el tramo Yodio-Bilbao, algo que venía reclamándose durante muchos años y cientos ya de alaveses y alavesas de la comarca de Ayala se benefician de estas bonificaciones que ascienden al 60% del peaje a partir de los 15 viajes mensuales. Hemos hecho también realidad un proyecto que llevaba muchos años en el Cajón, que es la carretera 625 entre Amurrio y Orduña, un tramo que además tenía una gran peligrosidad con una inversión de más de 21 millones de euros. Hemos mejorado el transporte público en Ayala. Ahí están los datos, un tercio más de viajeros, más transporte público y menos coche privado. Hemos recuperado el Parque de la Muza. Tras restaurar la Casa de la Música y también el casino, estamos rehabilitando el Palacio de la Muza para convertirlo en un espacio accesible, moderno, cómodo, para actividades culturales y también educativas. Las obras acaban de empezar esta semana. Hablamos de inversiones que en los últimos años han llegado a los 3 millones y ahora estamos con otros 6 millones, así que el total de inversión en el Parque de la Muza son 9 millones de euros, que además son 9 millones con impulso socialista porque lo impulsamos cuando estábamos en la oposición. Y hemos abierto también una oficina de la Diputación Foral de Álava en Alberto Acero de Yodio para mejorar la atención a la ciudadanía. Y hemos impulsado, con el liderazgo de Ana del Val, gracias Ana, la adquisición del conjunto monumental de Quejana para convertirlo en motor cultural y turístico de Ayala. Y hemos garantizado también el presente y el futuro del Museo Etnográfico de Archiniega y hemos apoyado proyectos culturales como la Robleda de los Sueños, también en Quejana, o el Museo de Sanchotena. Y también, de nuevo, muchas gracias a Ana por sus responsabilidades de cultura. Estamos también liderando un programa de inversiones de un millón de euros para revitalizar el turismo y el comercio de Ayala y contribuir así a la generación de empleo y riqueza en la comarca. Y desde luego podemos seguir con 250.000 euros para promocionar los recursos turísticos de Ayala, la financiación al aparcamiento de autocaravanas en Amurrio, por valor de 175.000 euros, también ayudas para contratar a Ayaleses y Ayalesas en el desempleo, la lanzadera de empleo que siempre ha estado en Yodio durante estos años, 500.000 euros para apoyar al pequeño comercio en esta legislatura. Y todo esto, que es una de las cosas que hemos hecho, entre otras, no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho contando con el tejido asociativo, tejiendo complicidades con emprendedores, con sindicatos, con hostelería, con comercio, con organizaciones y personas que nos han expuesto sus ideas y soluciones y también intentando resolver los problemas que nos iban contando. Y con ellos hemos colaborado y desde luego nuestra intención es seguir haciéndolo. Porque nos presentamos a estas elecciones municipales y forales con la ambición de liderar la Diputación Foral de Álava. Y lo hacemos con nuevas propuestas y también con nuevos compromisos, porque queremos seguir mejorando la vida de la gente. Y aunque hemos avanzado, aún queda mucho trabajo por hacer para crear más y mejor empleo, para hacer posible una fiscalidad más progresiva y mejorar los servicios públicos. Los socialistas pedimos el apoyo para continuar impulsando el desarrollo económico, social y cultural de Ayala. Para culminar, la recuperación del Parque de la Muza, para hacer del conjunto monumental de Quejana ese foco cultural y turístico, para seguir promocionando los museos, la ruta del Chacolí, la ruta de los productos artesanos y tantas rutas, porque tenéis muchísimos recursos en esta comarca. Y pedimos también la confianza para reforzar las políticas activas de empleo, con programas especiales en los municipios ayaleses, las lanzaderas de empleo, más lanzaderas de empleo y nuevas becas de empleabilidad para los jóvenes. Y para continuar, apoyando al comercio local y a la industria de Ayaraldea, ampliando la dotación de suelo industrial y mejorando las infraestructuras, ayudando a las pequeñas y medianas empresas para que se agrupen en clusters y tengan más fácil obtener financiación, internacionalizarse o conseguir materias primas con más facilidad y a mejores precios. Los socialistas pedimos el voto para mejorar la carretera de Amurrio a Yodio y los accesos a Quejana, o el Santuario de la Encina, y también a los polígonos industriales, para seguir mejorando el transporte público foral y mejorar también la conexión en autobús de la comarca de Ayala y el hospital de Galdácano. Ya hemos contactado con la Diputación de Vizcaya, que es la responsable en la materia, y nos hemos reunido con Osaquidecha y lo vamos a hacer con los municipios implicados para compartir diagnóstico y soluciones. Nuestro compromiso es mejorar dicha conexión para que sea más rápida y directa y una alternativa competitiva al transporte privado. Los socialistas también llamamos a la movilización de las gentes progresistas de Ayala para agilizar la valoración de dependencia y crear más plazas de residencias, de centros de día, plazas residenciales y también plazas de respiro, para poner en marcha programas que ayuden a prolongar la estancia de las personas mayores en sus domicilios y aumentar las ayudas para formar y para contratar asistentes personales. También para avanzar en las energías renovables y apoyar desde la Diputación la creación de comunidades energéticas en los municipios de Ayala, también del resto de Álava, sin coste para los vecinos y negocios que abarate la factura eléctrica con el asesoramiento y la financiación de la Diputación Foral de Álava. Así que, insisto, frente al ruido, realidades, propuestas y compromisos. Y termino ya y lo hago con un mensaje diciendo que los socialistas somos la única garantía de convivencia y de utilidad. Somos la izquierda que transforma y mejora a nuestra sociedad avanzando en derechos sociales, en derechos laborales, en igualdad, en equidad, en innovación y en un desarrollo más justo. Lo hacemos en el Gobierno de España, revalorizando las pensiones entre un 8,5 y un 15% las más bajas, incrementando el 47% del salario mínimo interprofesional en cuatro años, conteniendo el precio de la energía y aprobando una reforma laboral que recupera derechos y genera estabilidad. Una reforma que ha triplicado en el último año los contratos indefinidos en Álava y que, quiero recordar, salió adelante sin el apoyo, por supuesto, del Partido Popular, pero tampoco la apoyaron ni el Partido Nacionalista Vasco ni Bildu. Sin olvidar las inversiones directas en Ayala, como la reforma de la estación del tren de Amurrio o la nueva depuradora de aguas residuales de Yodio. Y lo hacemos y lo haremos también en las instituciones locales y forales, consolidando y mejorando los servicios públicos como garantía de igualdad y libertad y promoviendo una fiscalidad progresiva y justa. Ese es nuestro compromiso con Yodio, con Ayala y también con Álava. Y lo quiero hacer realidad con todos vosotros, con cada uno de vosotros. Así que, muchas gracias y os dejo con el secretario general del Partido Socialista en Ecuador. Gracias. Arratza León, Gusti, hoy es tarde de sábado, tarde futbolística en Álava y en Guipúzcoa también. Yo lo que espero es que la semana que viene, próximo fin de semana, tengamos dos grandes noticias. Una, por supuesto, es el extraordinario resultado que vamos a tener los socialistas en las urnas y la otra es que el Alavés y el Eibar van a estar en primera. Creo que serían dos buenas noticias para dos territorios que se merecen lo mejor. A mí me gusta venir a municipios como Yodio. Me gusta venir, sobre todo, al final de una legislatura en la que los socialistas hemos sido tan importantes, tan determinantes para poder desarrollar políticas que hagan posible la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta localidad. Yodio tenía el freno de mano echado y, además, lo tenía hasta el último clá. O sea, estaba en un freno absoluto. Yodio no progresaba, Yodio no tenía futuro, no tenía esperanza. Y la esperanza, el futuro, se la hemos dado nosotros. Se la hemos dado los socialistas gracias a una estabilidad y a un compromiso que ha venido de nuestra mano y de compañeros como Loli que han dado lo mejor que tenían dentro para mejorar esa calidad de vida y hacer posible que Yodio tenga un futuro mucho mejor. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es gracias. Gracias a los y las que lo habéis hecho posible, gracias a un compromiso y a una dedicación que dice mucho de vuestro amor por el lugar en el que vivís, en el que habéis crecido como personas. Creo que eso es algo admirable porque hay partidos que siempre miran a su interior, que siempre miran a sus intereses particulares, a sus intereses partidistas. Y los socialistas no funcionamos en esa clave. Los socialistas no funcionamos en clave de mirar cuántos tantos se suman a nuestro casillero, sino qué podemos aportar a la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Mirad, nosotros hemos sido protagonistas del impulso de políticas que verdaderamente han hecho posible que Yodio vuelva a pisar otra vez el acelerador. Y lo hemos hecho a través de la dedicación y del compromiso, pero también lo hemos hecho de algo importantísimo, que es la colaboración. La colaboración en dos sentidos. En el primer sentido es la colaboración con los ciudadanos, a través de la escucha activa, de pisar la calle, de estar con los vecinos y con las vecinas con el tejido asociativo de Yodio, escucharles, trabajar de la mano de esos colectivos y hacer posible resolver los problemas y las preocupaciones que nos trasladaban. Y la segunda, tan importante como la primera, que es la colaboración entre instituciones. Algo de lo que hemos hablado mucho esta legislatura y creo que debemos de poner especialmente en valor, que es la cogobernanza, la colaboración entre instituciones. Y es que yo lo escuchaba a Loli, lo escuchaba a Cristina y escuchaba una simbiosis que es la que hace posible que esas políticas se hagan realidad. Un trabajo conjunto, codo con codo, en materias tan importantes como el empleo, como el transporte público, como el desarrollo de infraestructuras que hacen posible que el desarrollo económico se convierta en una realidad. El apoyo y el acompañamiento a nuestros mayores, el apoyo a nuestros jóvenes, en materia de vivienda y de tantas cosas que suponen un pilar fundamental para que la gente tenga una mejor y una mayor calidad de vida. Esa colaboración hace posible un futuro mejor. Y eso es posible gracias a que los socialistas estamos en todos y cada uno de los gobiernos, desde Europa hasta el pueblo más pequeño, en el gobierno vasco, en diputación, en los ayuntamientos, porque tenemos compañeros y en este caso compañeras que hablan, que se coordinan, que hacen posible que esas políticas lleguen a todo el mundo. No lleguen a los de siempre, no lleguen únicamente a los que están arriba, a los que menos lo necesitan, sino a los que están abajo, a los que más lo necesitan. A todos y cada uno de los vecinos y de las vecinas, de todas y cada una de las localidades que componen nuestro país. Y eso es algo, eso es algo que tiene un nombre y un apellido, tiene el nombre y apellido del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Socialista de Euskadi y tiene el nombre y el apellido del compromiso, de la colaboración, del trabajo bien hecho, que tiene que ser reconocido por todas las personas que de alguna manera se han sentido acompañadas por nuestro partido. Mirad, la cohesión es importantísima. Para los socialistas no hay grandes ciudades y pueblos pequeños, lo decía ayer en Iruña de Oca, y aquí también se puede decir. Los territorios no lo componen única y exclusivamente las capitales, lo componen todos los municipios. Y hay momentos, hay situaciones en las que los socialistas hemos demostrado que somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos para hacer posible que el corazón de un territorio no lata única y exclusivamente en su capital, que pueda latir también en esos municipios que hagan posible que el conjunto de la sociedad vaya a una para ser mucho mejor y para ser mucho más importantes. Mirad, hoy el presidente del Gobierno ha hecho un nuevo anuncio que, como dice él, no son anuncios, son realidades porque lo anuncia un día antes o dos días antes de llevarlo a un Consejo de Ministros para hacerlo realidad. Otros se dedican a vender humo, a decir muchas cosas, pero luego eso no se traduce ni en el dinero que hace falta, ni en el compromiso, ni en las políticas que hacen posible que eso se desarrolle. El presidente del Gobierno ha dicho que el Gobierno de España va a dedicar 580 millones de euros para reforzar y mejorar nuestra sanidad pública. Una sanidad pública que ha hecho posible que hayamos podido superar una situación tan dramática y tan difícil como la pandemia. Una situación en la que, desde luego, también se ha demostrado que los concejales y concejalas socialistas han sido capaces de tocar cada puerta, de estar con cada ciudadano para ofrecerles lo que verdaderamente necesitaban. No solo compañía, no solo aliento, no solo resuello, no, políticas que verdaderamente han hecho posible que esa gente pueda salir adelante. 580 millones que son también un anuncio de un compromiso importante, inequívoco de los socialistas con todas y cada una de las comunidades autónomas que componen nuestro país. No hace falta tener la competencia exclusiva de nada para hacer posible políticas. Algunos están todo el día, permanentemente, reclamando competencias. Que no hace falta tener competencias, que lo que hace falta es tener voluntad política para poner en marcha lo que verdaderamente está demandando la ciudadanía de nosotros, que son soluciones, mejora, refuerzo de nuestros servicios públicos. Bueno, a eso es a lo que nos dedicamos los socialistas, a reforzar esos servicios públicos y a dar respuesta a la ciudadanía, a los problemas que tienen. Estos días vamos a escuchar muchas cosas. Bueno, estos días no, hasta mañana, que es el último día que se puede hablar de encuestas. Vamos a tener datos, vamos a tener elucubraciones, vamos a tener vaivenes de porcentajes, de números. Yo me quedo con una conclusión de todos esos números, porque en algunos sitios nos pueden dar más arriba, en otros un poquito más abajo, pero hay un denominador común que es absolutamente inequívoco. Y es que, a partir del 28 de mayo, los socialistas vamos a ser más necesarios y más determinantes que nunca. Que en nuestra mano va a estar la llave del futuro de este país. Que tendremos futuro si los socialistas nos seguimos implicando y los socialistas tenemos la plena voluntad no solo de implicarnos, sino de seguir siendo exigentes con los demás y con nosotros mismos. Porque cuanto más exigentes seamos con nosotros, mejor será el futuro de este país. Begitu, gauza bat argi eta garbi daukagu. Gure kompromesua, egonkortasunarekin, erri honen, etorkizunarekin, ezinbestekoa da, etorkizun hori, benetakoa eta errealitatean biurtzeko. Argi eta garbi daukagu, inkestek edo, edo zeinek esaten duten arabera, zenbakiak gora edo bera eilekelaz, baina gauza bat argi da goela. Etorkizuna, Euskadiren etorkizuna, Arabaren etorkizuna, Gipuzkoarren etorkizuna, Bizkaitarren etorkizuna, Laudiotarren etorkizuna, gure eskuetan izango da. Euskal sozialisten eskuetan izango da. Jendea, lasai, egoileike, bere konfidantza, baldin badaukagu, etorkizun hori, posible izango da, gure eskutik. Beraz, urrengo goita sortzian, irabastera, eta etorkizun hori, irabastera. El próximo 28 de maio, la gente tine que ir a votar. La gente puede estar tranquila, puede estar tranquila, porque el futuro de este país está en manos de los socialistas. Y si está en manos de los socialistas, está a buen recaudo y ese futuro, desde luego, que estará garantizado. Por tanto, el próximo 28 a ganar y a hacer posible que ese futuro sea realidad. Eskerri Casco.